Hola, mi nombre es Gala Gómez, soy licenciada en Eulingüística y Psicopedagogía. En el video del día de hoy les voy a dar algunos consejos sobre cómo favorecer el juego en casa. Recuerden que el juego es la principal herramienta de aprendizaje. Los niños no juegan para aprender, sino que aprenden jugando. Recomendación punto número uno. El tiempo tiene que ser de calidad. ¿Qué quiere decir esto? No tener la tele prendida o el teléfono en la mano. Recomendación punto número dos. Todo el tiempo que estemos jugando tenemos que utilizar lenguaje. A cada acción va a llevar una palabra. Punto número tres. Cada vez tiene que ser más complejo el juego. ¿Para qué? Para que se vayan favoreciendo las habilidades cognitivas. Punto número cuatro. Solamente hay que tener un juguete a la vez para que la atención no se vea distraída en todos los juguetes que al fin y al cabo son estímulos. Punto número cinco. Menos tablet y más juego. La tecnología nunca debe de reemplazar el juego tradicional. Aplican estas recomendaciones en casa y vean los resultados. Nos vemos pronto con más consejos sobre el desarrollo infantil.